Estamos haciendo un fuego en la... ¿Cómo le llaman a esa vallana? ¿Un anafe? ¿Cómo le llaman a eso? Fire Pit Que regaló Luis Hace años, yo creo que como un año hace que lo regaló y no lo hemos usado Es la primera vez que lo usamos Así que Luis, la próxima vez que venga ya sabe, ya rompí el hielo Usé la jodienda esa que me dijiste que comprara para encenderlo ¿Quién te lo regaló? Perdón, me lo regaló Yolanda eso Fue y lo compró de su propio dinero Para encender el fuego Y funciona de lo más bien La próxima vez hago un video de cómo es que funciona Estamos estrenando esta cosa que tiene ya más de un año aquí No la habíamos usado Ahora podemos disfrutar del patio con fogata De noche Bueno y ahora que se ponga un poquito frío Se precia más Hoy no está frío, hoy está caliente Pero de todos modos, un fuego no está de más Para alejar los mosquitos ¡Gracias! ¡Gracias!